¿Quién es un ex al que aún no superas? Alexa Gerecisi, recientemente en la Casa de los Famosos, le confesó a Lupillo Rivera que aún siente cositas por su ex, el cantante Nicky Jam. Ay, amiga. Y esto, pese a que le ha correspondido a Christian Estrada y a Clovis, quienes claramente están interesados en ella. Y esto no es todo, pues hasta confesó que si llegan a volver, formarán una familia. Yo a Nicky lo amo y ya yo sé que el día de mañana, supongamos Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos. Alexa Gerecisi. Y aprovechando que estaba soltando verdades, les aventó un piedrazo a sus compañeros diciendo que ellos solo son niños. ¿No que Christian Estrada era su príncipe? ¿Se acuerdan de ese número? Y encuentro que con esta gente que conozco los veo como niños. Nicky era como muy hombre, muy caballero, muy todo, comentó. Alexa Gerecisi. ¡Detengan todo! ¡Aleska ya aseguró que ella se encuentra sanando ahora! Pero que saliendo del reality, lo va a ir a buscar, esperando que no tenga novia. En medio de ese revuelo, el cantante gritó su amor a los cuatro vientos por su nueva novia. Un clip fue más que suficiente para dejar en claro que él no piensa como su ex. Lo que al momento se sabe es que la chica se llama Juana y es una guapísima modelo que reside en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que la publicación fue una respuesta para Aleska? ¿Será que pese a todo, ella hará su lucha al salir del reality?